hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot 2 cortex ataca de nuevo déjame decirles que si les gustó el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si la primera vez en el anterior capítulo ya hemos pasado hemos ha sido la primera vez que hemos completado lo de los el que hemos obtenido la gente la gema y sin más que decir continuamos y si resulta que nitros brío no nos dijo algo sobre las gemas y lo más importante es que no está al lado de córtex y listo subimos y subimos y listo y ahora sí ya hemos completado plant food plant food que es un nivel de surf que el cual se encuentra más plantas y listo bueno no sé qué decir y ahora vamos con server or letter y si como ven esa cámara está ambientada en la alcantarilla vamos a ahora sí si otro nivel de alcantarilla y supongo que aquí no hay ánguilas eléctricas que me puedan fastidiar y listo lo chocamos wow y hay un lanzallamas wow vaya gritos bueno tal vez haya un interruptor de la nitro que hace volar las otras dos cajas así que paso de ellas completamente y tenemos vámonos a ir con las cajas primero las cajas de expreso y listo cajas uy bueno perdí a la cuba pero mejor que nada pasa lo que pasa hay ánguilas eléctricas que puede estar fastidiando el camino y listo hay partes donde es más difícil coger las cartas todas las cajas y toda la pesca pero voy tratando voy ahí mismo voy uy no logré saltar a tiempo y por las cajas y me ha pegado ese lanzallamas y mira como grita y listo esta vez voy a dejar las cajas a un lado uy casi me como las ánguilas eléctricas y uy casi estuvo cerca bueno estos tres puestas al fin y al cabo no puedo coger el el diamante porque no puedo completar las cajas porque necesitaría en un sitio donde requiere el diamante bueno perdí el acuacu pero es mejor que perder la vida listo y listo uy si casi casi me como esa cosa uy eso es tío eso estuvo muy pro y lo barrimos y listo y listo tenemos check point a ver si con el check point si puedo pasar el check point o no uy si casi uy si casi wow yo pensé que volaría la nitro pero no ah verdad que es de la caja verde bueno total la nitro la puedo volar bueno lo intenté lo intenté lo intenté lo intenté y listo y listo bueno es mejor aunque sí debí haber esperado más bien antes de perder la cuacu y listo esperamos y listo saltamos excelente y listo vaya paciencia que tenga que tengo y listo guau de lujo por lo todo menos las cajas reforzadas pero no hay problema y listo algo me dice que las bueno vamos a ver que hay por el otro lado antes de pasar si ya sabía yo hay un detonan hay un detonador bueno uy vaya fail vamos por este camino primero que todo los secuaces de neocortes imagínate y salimos antes de que la anguila haga lo suyo y tenemos 16 vidas quien hubiera dicho bueno no podemos atar la anguila eléctrica wow eso sí ha sido muy pro uy y eso no eso ha sido un fail total e indiscutible uy casi me casi como casi me electrocuto por la tontería bueno y estuvo cerca y llegamos de milagro solamente no salgo digo de milagro porque mmm ahí me podía haber estancado y llegamos si vamos bueno no ni 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 algo interfirió con la señal de comunicación de coco y ya ha sido demasiada emoción por hoy y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que son mis vídeos suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo a horario mi canal antes de despedirme para enviarles saludos a elucio x daniela gamer historia de terror con un co willy matzuyun gamer ica crossing o su estudio de q1200 garby 7na y marco jugador potente muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.